Paseabas el Rey Morón Las cartas echó en el fuego y al mensajero matará Mandó tocar sus trompetas, sus añafiles de plata ¡Ay de mí a la mar! ¡Ay de mí a la mar! Queda desdichada, que cristianos de braveza Ya nos han ganado al ama ¡Ay de mí a la mar! ¡Ay! Allí habló un alfa aquí, de barba crecida y cana Bien setemplea, buen rey, buen rey, bien setemplea, ¡ay de mí a la mar! Mataste los abencerrajes, que eran la flor de Granada Cogiste los tomadizos de Córdoba La nombrada, ¡ay de mí a la mar! Por eso mereces rey, una pena muy doblada ¡Ay de mí a la mar! 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 ¡Ay de mí a la mar!